La noche de hoy Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos concierne a todos los residentes de la ciudad de Santo Domingo Los problemas que existen y que hacen muy difícil a veces la vida y la convivencia en la capital de la República Dominicana Y para ello cuento esta noche con la grata y honrosa presencia de tres conocidos urbanistas dominicanos Los arquitectos Omar Ranciere, Eric Torrejo y Cristóbal Valtés Así que caballeros, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Si tuviéramos que definir o resumir en pocas palabras ¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad de Santo Domingo? ¿Cómo haríamos? Mira, justamente la semana pasada En la Universidad Nacional Pedro Enrique Tureña se realizó un simposio con ese mismo tema Y lo abordamos con una metodología a partir de los cinco, digamos, sistemas más importantes de la ciudad ¿Cuáles son los sistemas más importantes y donde se evidencian más problemas en la ciudad? La movilidad, tránsito y transporte El tema de los espacios públicos y sistemas verdes El tema de la vivienda El tema de los servicios sociales de la ciudad Y el tema de la economía urbana En esos cinco temas Nosotros identificamos una serie de problemas Que son, digamos, parte del gran problema de la ciudad de Santo Domingo Del gran Santo Domingo Bueno, y Cristóbal y Eric también participaron en ese simposio Quizás el tema más evidente y el tema más acuciante Es el tema del tránsito y el transporte Nosotros tenemos como sistema Un sistema que tiene todas las escalas Que puede haber en un sistema de tránsito y transporte Desde el metro y el metro cable Hasta el motoconcho El tema es que eso no se ha integrado como un sistema El metro cable es el teleférico El teleférico, sí Eso no se ha integrado como un sistema Que opere en función de una visión de ciudad Aquí el tema del tránsito Y uno de los problemas recurrentes en la ciudad Es que se abordan los diferentes aspectos Como si no tuviera relación con otros aspectos de la ciudad Ahora, el hecho podría ser que aquí todas las personas Que transitan y que se mueven en la ciudad de Santo Domingo Se mueven en su propio vehículo Y eso a mí me parece absurdo Por el costo que tiene eso para la familia Es un gran problema porque Evidentemente una ciudad sana No es aquella que tiene muchos vehículos privados transitando Y no es aquella donde el pobre utiliza el transporte público Sino es donde todas las clases sociales utilizan el transporte colectivo Y eso es algo que nuestra ciudad históricamente adolece Claro, hay que significar que a partir del 2017 Con la promulgación de la ley 63-17 Yo creo que se abre una nueva era en materia de tránsito y transporte Es decir, la creación del INTRAN La creación del INTRAN Pero es más que el INTRAN Yo creo que hay tres elementos Que son esenciales para augurar un futuro No tan traumático como el que hemos tenido hasta ahora Número uno, la creación de la ley Porque la creación de la ley unifica muchísimas instituciones Y las concentra Y además da una rectoría En función de temas muy específicos En segundo lugar, el INTRAN como tal Es decir, la institución ya tiene que articular Y está articulando áreas muy troncales de necesidad Como la creación de los corredores Que van a ser como rutas exclusivas Para tener el transporte público La articulación con los municipios El tema del transporte de carga Pero hay algo que el presidente Danilo Medina Mencionó hace un par de años Y es el tema del sistema entregado de transporte Yo creo que hay una posibilidad acá Para avanzar Y es que no puede ser el metro solo O el metro cable solo O el transporte de buses solo Tiene que ser una combinación de todos Tiene que todos estos sistemas funcionar Para que una persona que se encuentre Dentro del Gran Santo Domingo Alejado del polígono central Puede acceder Aunque no haya metro en el polígono central Pero puede acceder Porque puede combinar el metro cable o teleférico Con el metro Y luego con el sistema de autodúcesis Ahora, con los gremios de choferes Que existen en la ciudad de Santo Domingo Y en el país entero Parece muy difícil esa integración Es muy difícil Es muy complejo Porque es que históricamente Hemos tenido una clase Que no ha estado regulada Y ahora viene la regulación Entonces es un proceso Que toma tiempo Y que lo que nos debe llevar Es a lo que apuntaba El arquitecto Rancieri Es que esta integración No solo de los sistemas Sea entre ellos Sino sea con la ciudad Ahora, ¿qué medidas específicas Podrían tomarse en el corto plazo O en lo inmediato Para avanzar en esa dirección? Bueno, se han mencionado Los corredores exclusivos Hay un proceso de descharratización Es decir De que los autobuses Que no cumplen Con lo que estima la ley En función de que son autobuses pequeños Y que tienen una edad Y una antigüedad mayor Tienen que ser sacados de circulación Y que vuelan, ¿no? Por eso lo dicen voladores Y que no respetan Ninguna norma del tránsito Y que a veces son solamente Según matrícula Que caben cinco personas Y se meten siete Y a veces ocho Eso tiene que cambiar Entonces esa sustitución Y el poder alinear Los corredores Autobuses Con GPS Con aire acondicionado Que puedan estar a su hora Y que puedan ser bien administrados Yo creo que puede ser Una de las medidas Ahora, esos cambios No se producen De la noche a la mañana Tenemos que esperar Todavía mucho tiempo Porque la ciudad Tiene demasiados problemas Hay gente que piensa Que el problema del tránsito Proviene del hecho De que las vías En la ciudad de Santo Domingo Son muy estrechas No necesariamente Al revés Mientras más ancha La ponemos Más cantidad de automóviles Vamos a atraer Y eso ha sido No, pero que eso ha sido Una evidencia En los últimos Quince años Desde que nosotros Y si cometimos El error De hacerlos elevados Se ha llenado De automóviles ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón De que tú A quien le has dado La primacía A quien tú le has hecho Las inversiones Al vehículo privado Porque en ninguno De los elevados Puede caminar Un autobús Entonces Se privilegió El automóvil privado Es curioso Lo que usted dice Arquitecto Porque La impresión Generalizada En la sociedad dominicana Es que la construcción De esos elevados Y los túneles Resolvieron en parte El problema Y que si no existieran La ciudad Prácticamente Nos comeríamos Todos unos a los otros No, no, no Es que esa es una visión Equivocada Que se tiene Con relación A una situación En la cual En algunos países Inclusive Han ya demolido Los 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 Pero en la ciudad De Miami Por ejemplo Sin esos elevados Y sin esos Es presos Rápidos Que no se pudiera vivir Sí, pero Pero no es una ciudad Miami no es una ciudad Y nosotros Estamos queriendo Hacer una ciudad Y si nosotros Miami se ha convertido En referente Exactamente Porque la mayoría De la gente Pero no es una ciudad Madrid, por ejemplo No, pero es una ciudad Madrid Ok, tú tienes Madrid Tú tienes No vamos a Madrid Toma, qué sé yo Bogotá O toma cualquier Es una ciudad Donde tienes Espacios públicos En Miami Lo que es Que tú para moverte De cualquier sitio A cualquier sitio Tú necesitas Meterte en un Espresso O en un elevado O usar el automóvil O usar el automóvil O ir a un mall Esos son los sitios Esos son los sitios Pero nosotros Lo que queremos Es una ciudad A la cual nosotros Vamos A divertirnos Y a pasear Nosotros no vamos A Miami A divertirnos Y a pasear Nosotros vamos A comprar Entonces No es Miami Lo que nosotros queremos Lo que nosotros queremos Son ciudades En la cual nosotros Vamos A disfrutar De la ciudad A disfrutar Del espacio público Una de las cosas Que caracterizan La ciudad Es la posibilidad De caminar La gente ha perdido El hábito De caminar Pero cuando yo Hablaba de eso En las redes Recientemente Ayer Muy recientemente Mucha gente Me respondía Diciéndole Que no se puede Caminar aquí Porque el sol Es abrazador Porque las aceras Son muy estrechas Porque hay lugares Donde caminar En las aceras Es prácticamente Caminar En la calle Entonces Es evidente Que se necesita Un rediseño De muchos sectores De la ciudad De Santo Domingo Pero claro Pero a eso Es que vamos Si en vez De tu invertir En lo que son Ampliaciones de vía Ampliaciones Pasos al nivel Por arriba O por abajo Tú lo que debes Invertir Es donde la gente En el espacio público Donde la gente Realmente puede Utilizarlo Para caminar Tú tomas El polígono central Que tiene Unas regulaciones Muy claras De que la acera Menor Debe ser De 3 metros Sin embargo Eso no se cumple No se cumple Porque no hay Una gestión De parte Del ayuntamiento Para preservar Aquellos espacios públicos Para la ciudadanía Y para que la ciudadanía Pueda caminar ¿Qué hacer Con aquellas calles Que ya no tienen Las aceras Bajo esos términos? Vamos a hablar de ello Cuando regresemos Después de esta pausa Continúen con nosotros Por favor En edición nocturna ¡Gracias! Música CC por Antarctica Films Argentina